¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctor José Enrique Villa, director general de CONACYT. Estimados secretarios, señor licenciado Juan Alberto González Esparza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información. Señor licenciado Francisco Suárez Mogollón, director de Relaciones de Walmart México. Señor licenciado Eugenio Carrión, director general de Relaciones de la Asociación Nacional de Tiencias de Autoservicios Departamentales. Doctor Moni de Suárez, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Señoras y señores, me da mucho gusto recibirles a todos ustedes aquí en Los Pinos, la casa de todos los mexicanos. Y particularmente para hacer un anuncio que sé que le va a cambiar la vida para bien a millones de mexicanos. Sobre todo a cientos de miles o millones de estudiantes, de jóvenes. Se trata de un programa muy importante para reducir la brecha digital, CompuApoyo. Con este programa que hoy lanzamos, el gobierno federal le va a ayudar a las familias de menores ingresos del país para comprar una computadora y para contratar el internet que necesitan para tener acceso a la tecnología de la información. Hoy lo sabemos muy bien, en México existe una brecha que divide a los mexicanos y que quizás es una brecha tan grave y tan preocupante como la que existía y todavía existe para muchos entre las personas que saben leer y escribir y las que no saben leer y escribir. Esta brecha, la brecha del analfabetismo, es comparable con la brecha digital que es la que se está abriendo y cada vez más grave entre las mexicanas y los mexicanos que tienen una computadora y acceso a internet y con ello acceso a toda la información y el conocimiento que hay en internet y quienes por falta de recursos y capacitación no pueden tener acceso a tales tecnologías. Esta es la brecha tecnológica. Por eso me da gusto que este programa de la SCT y de CONACYT centrado en precisamente en cerrar la brecha digital centrado en dar acceso y financiar el acceso a la tecnología de cientos de miles, millones quizás, de familias se pueda lanzar el día de hoy con el apoyo de todos ustedes. Es evidente que este problema de brecha digital es algo que no podemos ni debemos soslayar porque la economía global está avanzando a alta velocidad y esa velocidad la está marcando la vía digital. En este siglo XXI, y lo sabemos, solo las naciones que logren incorporar a sus habitantes al uso de nuevas tecnologías y para decirlo claro, al uso de la computación y el internet van a lograr crecer y van a lograr generar mejores empleos. Por eso es hora, por eso había que tomar decisiones audaces para que cada vez más mexicanos tengan una computadora y tengan acceso a internet. Hay que decir, amigas y amigos, que en esta, bueno, en la pasada década, en la primera década del siglo, tuvimos algunos avances importantes tanto en la disponibilidad de computadoras como en el acceso a internet a los hogares mexicanos. Por ejemplo, en el año 2000, solo el 9% de las familias tenía una computadora en su casa, solo el 9% tenía computadora. Para el 2010, que es el dato más reciente, la proporción subió casi al 30%, es decir, más que se triplicó, con lo cual implica acceso a 8,5 millones de familias a la computadora. Por otra parte, sin embargo, es evidente que esto es insuficiente, significa que la mayoría de las familias mexicanas, contrariamente, no tienen computadora. Por otra parte, al inicio de mi gobierno, se estima que apenas 14 millones de mexicanos, obviamente muchos de ellos integrantes de aquellas 8, o bueno, un poco, de esas millones de familias con computadora, se estima que estos 14 millones de mexicanos tenían acceso a Internet. Hoy, se calcula que son ya casi 33 millones de mexicanos, más del doble de lo que había en esa fecha. Sin embargo, sabemos también, por los estudios que se han realizado, que la mayoría de los usuarios se conecta a la red fuera del hogar, es decir, lo hace en la oficina, lo hace en la escuela, en la universidad, y lo hace en establecimientos comerciales. Muchos de ellos, por cierto, los jóvenes, se conectan a través de cafés Internet en el país, y muchos más también lo hacen a través del Internet incorporado a la telefonía celular. Todo esto significa un avance, ciertamente, pero evidentemente un avance insuficiente. Nos propusimos, y eso lo establecimos como un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo, el reducir la brecha digital, cosa que estamos haciendo, pero ahora tenemos que hacerlo mucho más rápidamente. Y para ello, es urgente poner las tecnologías de la información al alcance de más familias, al alcance de más jóvenes estudiantes en particular, y sobre todo aquellos que tienen los menores recursos. De hecho, también, las encuestas ingreso-gasto nos están diciendo que las familias más pobres en México están destinando una proporción cada vez mayor de su gasto a las telecomunicaciones, y señaladamente al pago, por ejemplo, de las tarjetas de teléfonos, o señaladamente al costo que tienen que sufragar para tener acceso a Internet. Concretamente, nuevamente, el café, Internet, o nuevamente el uso de teléfono. ¿Cómo vamos a hacer entonces para empujar, para impulsar el cierre de la brecha digital, y cómo hacer para dar un gran paso en el acceso al uso de la computadora y el acceso a Internet? Eso es precisamente el objetivo del programa que hoy anunciamos, CompuApoyo. Como su nombre le indica, es un programa para apoyar la compra de computadora y el acceso a Internet. ¿Cómo vamos a hacerle? El objetivo del programa, insisto, es llevar computadora y conectividad, estimamos, más o menos, a un millón setecientos mil hogares adicionales en México, con un impacto probablemente de tres usuarios por hogar, en donde vive, en consecuencia, más o menos seis y medio millones de mexicanas y mexicanos. Y queremos hacerlo este mismo año. Y para ello, en una primera etapa, estamos tomando como plataforma de despegue un esquema crediticio que ya está demostrando su funcionalidad. y que es el crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Así, los trabajadores que tienen ingresos menores a cinco salarios mínimos, van a poder comprar con grandes facilidades un equipo de cómputo, puede ser una computadora portátil, puede ser una computadora de escritorio. No nos hemos metido a decir de qué marca, eso tiene que ser una decisión del consumidor, en ello he sido muy insistente, y pueden además contratar internet probablemente a los precios más accesibles o entre los más accesibles que haya en el mercado en este momento. ¿Cómo es esta operación? Es relativamente sencilla. Primero, ¿cómo apoyamos para comprar la computadora? Primero, el gobierno federal a mi cargo va a dar un apoyo directo, una transferencia, va a dar un subsidio, va a dar un dinero, va a apoyar con mil pesos para adquirir una computadora cuyo valor podrá fluctuar desde el más bajo en el mercado, no sé exactamente cuál sea ahora, pero seguramente incluso esos precios bajarán, mejorarán, hasta un límite de seis mil quinientos pesos el equipo de cómputo. Puede ser desde dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta seis mil quinientos pesos el equipo de cómputo. Sé que en las bases además se especifican determinadas características tecnológicas para evitar precisamente que se vendan equipos de cómputo que no respondan o que no satisfagan los requerimientos de accesibilidad. Pero bueno, primero, la primera parte de compuapoyo es dar mil pesos por computadora por trabajador. Esto significa que estaremos apoyando a las familias con una parte muy importante del valor del equipo. Pero lo más importante es que le estamos permitiendo adquirir un bien de consumo duradero que va a fortalecer y acrecentar el patrimonio del hogar y que lo van a disfrutar los miembros de la familia y particularmente los jóvenes en edad estudiar qué necesitan la computadora y qué necesitan el internet. Segunda parte del apoyo es el crédito para comprar la computadora o para pagar el resto de la computadora. el InfoNacot va a otorgar crédito de hasta 3.500 pesos es decir suponiendo una computadora de 4.500 pesos que creo que incluso está no es de las más económicas el gobierno va a dar mil pesos gratis digámoslo así y va a dar un crédito por los 3.500 restantes. a una tasa amigas y amigos esto es muy importante a una tasa preferencial del 12% anual más o menos 1% mensual que seguramente también es de las más bajas del mercado. para que nos demos una idea de lo que implica esta tasa que es un componente esencial de compuapoyo hay que recordar por ejemplo que la tasa promedio de las tarjetas de crédito con las que también se compran estos equipos debe andar aproximadamente en un 50% anual esta tasa de 12% es un componente fundamental para la accesibilidad a la compra del equipo de compu y como es que vamos a dar este beneficio esta tasa preferencial es posible gracias a que el gobierno federal establece un fondo de garantía inicial de poco más de 200 millones de pesos al Infonacot para que pueda prestar a esa tasa hay que recordar que un componente importante de las tasas de interés de los bancos o del crédito del propio Infonacot llevan incorporado el riesgo de no pago si el acreditado al que se le presta en general tiene el riesgo de que un día deje de pagar eso eleva las tasas por eso curiosamente a la gente más pobre se le cobran las tasas más altas una empresa que es muy solvente que tiene mucho poder económico que tiene poco riesgo de que deje de pagar se le prestan tasas muy muy bajas por eso es tan difícil darle crédito a la gente más pobre nosotros ahora lo que estamos haciendo es un fondo de garantía como lo hemos hecho por cierto y con mucho éxito con las pequeñas y medianas empresas del país y con muchos otros programas con los créditos por ejemplo los créditos para los estudiantes de universidades que nos permite dar esta tasa del 12% entonces este es el paquete compuapoyo para la compra de computadoras pero no nos interesa apoyar la compra de computadoras nada más nos interesa la accesibilidad de internet y aquí viene el tercer componente del programa o la segunda parte general ya una vez subsanados los dos componentes del compuapoyo para la computadora viene el apoyo que damos para el internet el gobierno federal también ha logrado el apoyo de diversos proveedores con los cuales hemos negociado un precio preferencial para el internet de banda ancha hay paquetes que ustedes pueden ver en la televisión que cuestan los 250 pesos el internet 300 pesos 180 en fin este paquete preferencial tendrá un costo de 99 pesos mensuales acceso a internet de banda ancha que también tiene tengo entendido ciertas características técnicas que permitirán un acceso razonable a una velocidad razonable al usuario es decir 99 pesos mensuales en contratos que tengan una duración de un año es parte de la negociación que se ha tenido y esta cantidad de amigas y amigos es significativamente menor mucho menor a la que gasta mensualmente una familia en los cafés de internet hay muchachos que pagan hasta 15 pesos o 20 pesos la hora del servicio de internet suponiendo que pagaran 10 pesos la hora pueden tener ahora internet por un mes como lo que les cuesta 10 horas de uso ordinariamente en los cafés de internet en los más económicos así que yo quiero felicitar a las empresas participantes y al mismo tiempo quiero invitarle a más proveedores de internet para que se sumen a este programa que tiene un alto contenido social además no sólo estamos dando una tasa preferencial para el internet sino que también estamos subsidiando parte de internet es decir además de la computadora además de los mil pesos además del crédito para la computadora además de la tasa preferencial para pagar internet 99 pesos mensuales estamos otorgando un apoyo directo otro subsidio de 300 pesos en la contratación de internet es decir en ese contrato de un año el gobierno federal va a regalar tres meses de uso gratuito de internet de banda ancha para el usuario así que para poner un ejemplo de todo lo que he comentado si un trabajador como vimos en el video que se nos pasó quiere comprar una computadora a su hija y la computadora de la marca que quieran y además veo que tenemos aquí varios proveedores hay que pasar a ver cómo anda la competencia esto hay que decir entre paréntesis que a los fabricantes de computadora pues les debe motivar les debe prender las pilas para que produzca computadoras mucho más competitivas porque evidentemente este va a ser un mercado muy muy importante este año en fin si esta estudiante de secundaria o preparatoria y su papá deciden comprar una computadora de cuatro mil quinientos pesos y a mí se me hace que ya es una computadora que tiene algunas características adicionales va a ir desde luego al procedimiento que se acaba de establecer la quiere por ejemplo comprar treinta y seis meses el gobierno federal le da el apoyo de los mil pesos con lo cual el costo para el trabajador se reduce a tres mil quinientos de esa computadora pero además como le estamos dando un crédito de infonacot a una tasa preferencial lo que tiene que pagar ese trabajador serían únicamente ciento veintiocho pesos al mes ciento veintiocho pesos al mes que es mucho menos de lo que gastan las familias cuando necesitan el servicio de internet por unas cuantas horas es decir en otras palabras es mucho menos de lo que gastan las familias en la vía de acceso a internet que tienen ahora en unas cuantas semanas además también hay otra facilidad si deciden contratar por un año el servicio de internet pero quieren pagarlo en mensualidades ese año es decir lo quieren pagar a dieciocho meses por ejemplo nosotros les vamos a dar los trescientos pesos para el pago de internet con lo cual tendrían que pagar solo setenta pesos al mes o sea resumiendo el pago mensual por la computadora más el internet sería de ciento noventa y ocho pesos mensuales que es una pues ahora sí que promoción ¿no? que creo que no tiene igual en el mercado por lo menos en México si se trata de menos de doscientos pesos al mes con lo cual nuestras amigas y nuestros amigos trabajadores van a poder darle una computadora con internet una computadora de última generación con conexión de banda ancha en su propia casa a sus hijas para acceder para acceder para acceder a estos beneficios ¿qué tienen que hacer? los trabajadores tienen que ir a los establecimientos comerciales que están afiliados a Infonacot que son varios miles muchas tiendas en general prácticamente la gran mayoría de las tiendas ya tienen su afiliación a Infonacot en todo el país desde luego ahí están prácticamente todas las tiendas de autoservicio las principales todas las tiendas departamentales desde luego las distribuidoras de equipo de oficina como las que vinieron este día a Los Pinos en ese lugar el estudiante o el trabajador puede escoger la computadora que quiera el crédito se le va a otorgar sin enganche no tiene que desembolsar más a menos que el equipo rebase los cuatro mil quinientos se le otorga además la computadora y el crédito y el subsidio sin enganche sin aval y sin garantía y si quiere crédito el plazo puede ir desde seis meses hasta tres años treinta y seis meses de plazo a una tasa de interés del doce por ciento el descuento además se realiza vía nómina estos menos de doscientos pesos al mes que es una parte mínima realmente del salario de un trabajador algo en lo que hemos sido especialmente cuidadosos es en definir una serie de características mínimas de la computadora para que no nos den gato por liebre es decir estamos estableciendo características mínimas en la velocidad del procesador en la capacidad de almacenamiento de los equipos en la memoria así llamada y por eso nos aseguramos que las fábricas y las tiendas no quieran meter a compuapoyo equipos obsoletos ni modelos viejos no, no estamos en venta de saldos de equipo que ya no usan eso regálenlo a los estudiantes pero queremos computadoras de nueva generación y que sean verdaderamente útiles para los estudiantes porque nuestros jóvenes merecen computadoras más eficientes y más rápidas y obviamente pues no les vamos a fallar además hemos puesto como requisito que todos los equipos de cómputo tengan un sistema operativo en español que tengan un puerto inalámbrico es decir conectividad inalámbrica y que tengan garantía y asistencia técnica por lo menos por un año ¿por qué? porque queremos que todos los jóvenes puedan navegar por la red de manera ágil de manera eficiente realizar trámites conectarse con sus amigos y familiares chatear bajar música obviamente hacer la tarea las investigaciones etcétera buscar información para trabajos escolares enviar y recibir mensajes de correo electrónico es decir todos los beneficios del acceso a la tecnología de la información todos los beneficios del acceso a internet no tengo duda pues amigas y amigos que este es un gran programa con tu apoyo es un gran programa que cumplirá su objetivo de cerrar en parte la brecha digital en México de incrementar sustancialmente el número de mexicanos con computadora e internet y con ello ganamos todos ganan los estudiantes que no tendrán que ir al café internet o a la calle o a la escuela a tener acceso a esperar a que haya una computadora disponible en la biblioteca etcétera tendrán en casa una herramienta clave para despegar todo su potencial ganan los profesionistas gente que trabaja independientemente que podrá hacer trabajos desde su casa por computadora e internet es un perfil nuevo de la demanda del mercado laboral ganan también los papás ganamos los pares de familia al dar a los hijos una herramienta básica para el desarrollo y también al ahorrarse mucho dinero terminan siendo cientos de pesos que representan las tarifas de los cafés internet gana pues la familia entera al poder acceder a internet para obtener información sobre bienes servicios precios lugares de descanso cines etcétera etcétera eso también permite cuidar la economía de la familia ganan los ciudadanos y gana la sociedad porque ampliamos la cobertura de internet en México de una manera muy muy importante gana todo México pues al cerrar no solo la brecha digital que divide a los mexicanos sino también la brecha que existe entre México y otros países que están mucho más avanzados que nosotros sé que eso no es lo único que hay que hacer sé que hay que poner más competencia en los proveedores de internet en el país sé que hay que hacer que esa competencia le dé a los usuarios mucho mejor servicio y mucho mayor capacidad en la banda ancha sé que hay que también poner a disposición de las empresas y los usuarios más frecuencias más bandas que puedan proveer internet eso está contenido precisamente en los 10 puntos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cerrar la brecha digital sé que tenemos que conectar a más centros de estudio y desarrollo y más universidades a internet de alta velocidad es un programa que está impulsando fuertemente también el Conacyt sé que tenemos mucho que hacer pero por lo pronto hoy hacemos esto y bien importante financiar las computadoras del internet para los jóvenes de las familias más pobres de México amigas y amigos termino diciendo que Compoapoyo es una herramienta que nos permite darle a los jóvenes un instrumento fundamental para ampliar su horizonte de aprendizaje y para que puedan desarrollarse en condiciones competitivas con otros jóvenes del mundo es apostar además por el espíritu libre y creativo de nuestros jóvenes es apostarle a la sede conocimiento sin frontera que solo puede satisfacer la tecnología del siglo XXI es apostarle a la búsqueda de permanente de claves para transformar la realidad Compoapoyo es fortalecer a las familias que más lo necesitan para que no se queden marginadas en pleno siglo XXI el siglo de la información por falta de dinero es ayudarles para que sus hijos no se queden atrás es abrir la puerta a más posibilidades de bienestar y de progreso y así con más escuaduras con más escuelas como las que estamos haciendo con más becas como las que estamos dando y ahora con apoyos sin precedentes para adquirir computadoras y tener acceso a internet el gobierno redobla su apuesta en favor de las y de los estudiantes de México finalmente quiero decir y esto es un anuncio importante que las computadoras van a poder adquirirse a partir de la próxima semana por lo pronto hoy tenemos que correr los plazos que marca la comisión de mejora regulatoria y otras quiero además invitar no solo a que sea Infonacot sino también a los bancos que se sumen para dar crédito con estas facilidades a las empresas proveedoras de internet a las empresas de telecomunicaciones a que le entren a ser más grande y más fuerte este programa de Compu Apoyo y también a todos los trabajadores formales que ganen menos de 5 salarios mínimos a que acudan a las oficinas del Infonacot a tramitar su ayuda y su crédito del programa Compu Apoyo lo pueden hacer esta semana quienes todavía no estén afiliados al Infonacot vayan a los centros de Infonacot que se les dé toda la información que se las den en la empresa donde laboran y que se afilen y de veras a los jóvenes de México los invito a que se apropien de este programa a que adquieran su computadora a que aprovechen Compu Apoyo al máximo y que con su computadora y acceso a internet tomen verdaderamente las riendas de su libertad y su destino muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos